Se les llama así por la forma de uva de sus perfumadas flores, aunque parezcan difíciles de tener no es así, para sitios con otoño-invierno sin caída de nieve ni heladas no se sacan los bulbos para protegerlos, van a brotar y brotar nuevas plantas y el jardín siempre tendrá un toque azul lindo, en suelo no requieren cuidados más que el riego moderado y pueden prosperar en algo de sombra. Hermoso, frondoso arbusto de 2-3 metros y con flores de suave aroma, hay en azul turquesa, cielo, rey y una mezcla de azul con reflejos morados muy elegante, su mejor ubicación en ciudades con calores bajo un árbol donde entren varios rayos de sol o en un lugar con sol de la mañana y sombra por la tarde, para temperaturas de 15 a 23 grados puede estar en sol directo. Planta de sol y medicinal que su duración son 2 o 3 años en lugares calurosos pues no aguanta heladas, es para enfermedades respiratorias y se dice que para dejar de fumar aunque no está 100% comprobado, es de fácil y poco mantenimiento, en maceta cuelgan sus flores creando un lindo y diferente jardín al agregar azul. Enredadera de sol con flores casi todo el año, ninguna flor es totalmente azul ya que tiene ligeros contrastes en blanco, morado, rosa y depende del tono azul de la flor, es una planta de fácil propagación incluso podría invadir todo el jardín si no se poda al menos una vez por año. De sol y fácil cuidado esta pequeña planta de entre 30 y 50 centímetros, sus flores en forma de estrella duran bastante tiempo, soporta frío pero tampoco exagerado, la flor mide 8 centímetros de ancho y cuando va a abrir parece un globo por eso algunos le dicen flor globo. Música Música Música